Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a ver Y todo el ritmo se mueve Y al ritmo como nos tiene A como se caja entiende El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y todo el ritmo se mueve Y al ritmo como nos tiene A como se caja entiende Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila No le bajamos, no le bajamos, no le bajamos Eso es tu malo y no... Y todo el ritmo se mueve 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 ¡Gracias!